Así dijo, iban a venir, mira cómo hacen aparecer, incluso los perros, estos científicos, han llegado y por ahí aparece esta noche. Qué raro. ¿En todo caso quieren que sigan las investigaciones y se sepa realmente dónde estuvo su hijo estos 26 días? Sí, exactamente eso. Yo lo voy a hacer todos posibles hasta que aclarezca, voy a saber. Gracias, señor Julio. Estamos también, Eric, estamos con, en este caso, el señor, justamente Teófilo Carcaos, estamos en este momento. Señor Teófilo, estamos en vivo para todo el Perú. Finalmente ha encontrado a su hijo, justamente el día de ayer indicaban de que no se veía como normalmente ustedes lo veían. Estaba algo atontado, algo callado, un poco jorobado. ¿A qué se debe creen ustedes? Yo, inclusive, mi hijo casi no me ha reconocido, parece que estaba inconsciente. Entonces, cuando la han llevado allá donde está el médico, le ha dicho, entonces han puesto suero. Entonces, ahí ha reaccionado, dice, estaba dentro del cuartel, ahí estaba cuidando de los soldados. Entonces, anoche, dice, le ha descuidado a los soldados y se ha escapado, dice, estos días estaba, dice, dentro del cuartel. Según dice, si manifiesta, ¿no? También puede ser bien amenazado. Si hablas, tú sabes, te olvida una vez. Y se dice, entonces, de repente, él, por temor, no estaba hablando de mi hijo. Ahora mi hijo está totalmente asustado, totalmente traumado. Mi hijo no era así, era alegre, era bien joven. Ahora, ¿cómo lo tiene? Mira, estos días habían tenido en el cuartel, ahí lo han tenido. De repente, ¿quién sabe? Dios sabe, ¿no? Lanzo, tal noche, corre, vete, no hables. Si hablas, ya sabes, te maté. De repente, puede hacer, ¿no? Pero, que ya, es encontrar a mi hijo, decía, lo que sea, y ahí encontrar a mi hijo. Yo me agradezco a la ciudadanía de Tajna, miles y millones de veces le agradezco. Le agradezco también al Jaime Mariaca, Tariz, miles y miles de, le agradezco. Lo que ha hecho él, lo que ha compartido por redes sociales, ha sido verdad, ha sido, ha sido positivo. Y le agradezco. También le agradezco. Así también, los que me están apoyando en dinero, en otras cosas, también agradezco. Muchos le agradezco. Acá, mira, uno. Hay otros, de repente, no tienen hijos, no tienen sobrinos. Muchos niños me han tratado de confundir, tu hijo, hasta ahí en la noche me han llamado. Mi hijo está, tu hijo está saliendo a Tarata, bien rato, bien, sin policía, sin nada. Mira, hasta ahí la confusión. Otros me llaman, que está salida a Moquegua. Otros me llaman, donde, como, quién se va a Chile. Ahí está. Muchos me han llamado. Entonces, nosotros debemos creer solo a nuestro poderoso Dios. No debemos creer en hojas de coca. Otros me han dicho, cuando estaba acá mi abogada, que me ha hecho, se acercó un joven. Nacho, yo sé, yo sé, mi paisano mira la coca bien, tengo números que va a dar. Mi hija se ha perdido, le he encontrado, le llamé, le han llamado. No, no, entonces, ¿qué me ha hecho? Déjale ahí, ya corre, vete a hacer. Y mira, no, quién está, hace un mes, mediante del ejército. De repente le paga a esos personales, que me llaman por acá, le llaman por acá, que está muerto, que está loco. Mira, está desnudo, pero mira, ayer, ahora, pero claro, parece que ya no es normal así, medio tonto está. Entonces, ¿quién va a pensar, no? No sé, ¿qué le habrán hecho? De repente la han tenido sin comer, todo flaco, está todo flaco. Entonces, justamente cuando ya les den a Wilber y se dirigen en este caso a su domicilio, entendemos que van a estar justamente aquí, porque bueno, van a seguir en todo caso las investigaciones, pero después que culminen las investigaciones, se sepa realmente lo que ha sucedido ustedes, ¿pretenden en todo caso volver a la región de Puno o quedarse aquí? No, de repente, ¿a dónde avanzarán las investigaciones? Bueno, espero ya no serán nuestro abogado, pero nosotros vamos hasta el último. Creo que sí, los azangariños, que vengan nomás. No es por el dicho, mi hijo ha aparecido, siquiera el señor alcalde de Azangaro, que venga a agradecer al pueblo heroico de Tacna. De repente mis familiares también estaban, de repente querían venir, también que vengan a estos hermanos que me han apoyado como un padre, como una madre, también que vengan nomás para que le agradezca al pueblo de Tacneños. Erick, te voy a pasar en estos momentos con el padre Teófilo, para que puedas en todo caso indicar alguna interrogante que tengas ahí en estudio. Te copio ahora sí, te copio ahora sí. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, señor pedista. Buenos días, buenos días. ¿Te han informado si es que tu hijo en la prueba rápida de COVID ha dado positivo, ha dado negativo y te han dicho algo al respecto? O sea que me han dicho negativo, no, no, no tiene la enfermedad, sano está, sano, sano está. Sí, doctor, yo soy el que llega al señor, yo soy el que llega al señor, no, no lo he escuchado. Te escucho. Sí, es que cuando estábamos, la primera vez que nos encontramos, casi no nos reconoció, de acá donde estaba, donde estaba en el hospital, ahí le han dado, han puesto suero, entonces ahí ha recuperado y habló, habló y pregunté, ¿dónde estabas dentro del cuartel? ¿Qué hacía dentro del cuartel? Ahí me han tenido, me han amenazado, me querían golpear, entonces ¿cómo saliste el hecho? Entonces le he descuidado, o sea que él dice no, me he escapado, me he escapado, no me ha dicho, me he escapado. Entonces él dice, entonces acá el abogado del cuartel confunde, ahí se ha escapado, se ha escapado. No se ha escapado en fecha del 11, sino ayer, ayer 26, 26 en la noche ha salido del cuartel. Yo, según tengo entendido, la ha descuidado. No, no, no. No, no. Sí, según que tengo, ya he entendido, pero él ya ha dicho que me han golpeado, me querían hacer algo. Me encuentro esperándole así, listo para recibir un abrazo a mi hijo. Bueno, hay algunos inconvenientes en este momento, vamos a retomar la comunicación en la radio en breve. Estamos en vivo en nuestra plataforma de Facebook todavía. Vamos a esperar a que nos llaman en la radio para seguir con la entrevista que estamos realizando. Finalmente, después de 26 días, ha aparecido el joven Wilber Carcauso Churri. Aquí los padres de familia, como pueden ver, la señora y el señor Julio también están en este sector. A ver, en breve vamos a retomar la comunicación en vivo que estamos realizando. Como siempre, se pasa en el lugar de la noticia. Ayer ha aparecido el abogado Wilber aproximadamente a las 11 de la noche. Vamos a retomar en breve, en todo caso, la comunicación que tenemos con la radio. Bueno, continuamos en este momento las diligencias correspondientes en el interior. Repetimos, está justamente el soldado Perduo Wilber Carcauso. Cierto, que lo tomamos en vivo nuevamente para Exitosa. Cuéntenos, ¿qué es lo que usted realmente piensa en su cabeza? ¿Qué es lo que te piensa usted? ¿Qué habría pasado con su hijo? Ya que a mi hijo, yo pienso que le han traumado tanta amenaza, tanta, de repente no lo han masacrado, ¿no? De repente querían hacer algo con mi hijo. Entonces, ahora también a mi abogado no le dejan entrar acá al oeste, donde está la fiscalía. Entonces, no parece yo algo mal me siento, pero lo bueno es encontrar a mi hijo, llevármelo a mi tierra, eso es. Por eso les agradezco al Jaime Mariaca, también le agradezco, Radio del Pueblo, Radio Verdadero, Radio Exitosa. Bastantemente le agradezco. El Radio 1, cualquiera cosa puede hablar. Bueno, correcto, sí, justamente. Bueno, ya pasando a un ambiente un poco más agradable, ¿qué plato, en todo caso, cuando ya lo tengan en su caso, a Wilber le van a preparar en todo caso? ¿Cuál es su plato preferido de Wilber? Sí, pero es preferible comer carne, comer chuño, pero ahora, dijo, doctor, no pueden dar... Claro, una fase leve de, en este caso, desnutrición, justamente estaba un poco delgado, lo indicaba usted. Sí, entonces ahora el doctor nos recomienda que es... ya que lo que no es simple y no más deben dar también mucho, no, poco a poco, así, según indica el doctor. ¿Cómo era antes Wilber? Porque indicaban que realmente lo veían extraño, no los abrazaba, estaba un poco atontado. ¿Cómo era realmente él? Antes era alegre, antes era papá, mamá, abrazada. Ahora, no sé, no sé, le llegan amenazable, que le abran a mi hijo. Ahora está asustado. Ahora ya no nos abraza, ya no nos habla, solo, solo salen lágrimas. Cuando preguntamos no, dice, estaba en el cuartel. En el cuartel, dice, hasta ayer estaba dentro del cuartel. Listo, listo, listo. O sea que, o sea que me está confundiendo acá, él estaba dentro del cuartel. Otra cosa, le ha descuidado al este, le ha descuidado al soldado que le estaba cuidando. Por eso ayer salió. Bueno, ya que él no se ha recertado. Él no se ha escapado, sino que le ha descuidado. Ayer lo tenían dentro del cuartel. Mira, ¿cuántos días lo han tenido? 26 o más días lo han tenido ahí a mi hijo. Todos amenazados, no sé cómo lo han tenido. Ahora, mi hijo, todo flaco, desnutrido. Mira, fíjate, hasta dónde llegamos. La auténtica radio de pueblo, gracias por el pase. Sí, justamente, Eric, el señor Teófilo indicaba que todavía tienen que seguir con las investigaciones posteriores. Pero, bueno, a pesar de que tienen la alegría justamente de haber podido encontrar finalmente a su hijo, ellos indican de que se establezcan los hechos y que se sepa realmente dónde estuvo su hijo. Porque ellos todavía tienen hipótesis que estuvieran, en todo caso, su hijo, esos 26 días en el cuartel, incluso amenazados. Es lo que justamente dice el señor Teófilo. Y, justamente, señor Teófilo, usted indica que tienen que establecerse todas las investigaciones posteriores para que sepa justamente dónde fue el paradero de su hijo esos 26 días. Dice, dice, dentro del cuartel, dice, hay un doctorado, no sé dónde será. Ahí estaba, dice, bien cuidado. Entonces, ayer le ha descuidado para que salga del cuartel. Otra cosa, me están confundiendo, el Wilber se ha escapado, el Wilber se ha recertado. El Wilber no se ha recertado, no se ha escapado, sino que estos días estaba maltratado, no así, maltratado en la comida, o sea que le darían agüita, poquita comida, para sobrevivir, no sé qué sé yo. Entonces, él le ha descuidado para que salga del cuartel ayer en la noche. A la noche, según dice, no, también yo puedo pensar, de repente la han botado por ahí. Entonces, mira, tantos días he buscado, me he encontrado difícil. Entonces, ahora cuando el pueblo se ha levantado, cuando los pueblos querían unirse, querían venir rondas campesinas del norte, de Caraguaya, de todo sitio, querían venir. Entonces, por ahí, lanzó el tamijo. Mira, mira, ¿cómo es, no? Acá está bien clarito, bien claro. Dice, estos días, hasta ayer, en la noche, dice, pues estaba, dice, dice, no, ayer en la noche ha salido. Pero, pero 25, para atrás, para adelante, o sea que de 20 a 11, estaba dentro del cuartel. Ahí estaba, ahí permanece, dice. Claro, sí, justamente también nos indicaban que lo vio un poco decaído, estamos en vivo para la radio esta vez. ¿Puedes repetir justamente cómo era su hijo Wilber antes? Wilber, Wilber era alegre, alegre, respetuoso, bien caballero, romeaba, se ría. Ahora, cuando nos ha visto, siquiera no se ríe, siquiera nos mira, solamente salen lágrimas. Él no decía ni papá ni mamá, nada. ¿Es Wilber, no? No, 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 no. No nos dice nada. Entonces, no es Wilber. Entonces, yo le... Bueno, hay un joven en estos momentos, pero según lo que indica el señor Teófilo, no es su hijo. Continuamos. Ya, avisamos. Claro. Claro, justamente, Eric, en todo caso, te paso nuevamente al conseñor Teófilo, para que le hagas algunos intervalos que tenga sin estudios. Bueno, la señora Julia justamente hace unos momentos estaba en este punto Pero bueno, no está en estos instantes Sí, no lo vemos en la imagen Bueno, estoy recibiendo en estos momentos una llamada telefónica De un familiar al parecer Vamos a en todo caso a unos instantes Que es de mi canal Ya, Hermano No tengas miedo a nada Agradece e infelizarte el nombre del Señor Ese es el Señor, hermano Es tu oración Te llama telefónica en todo caso Vamos a tratar en todo caso de conversar nuevamente con el Señor Teófilo Sí, te copio, te copio Teófilo, entonces entiendo que van a terminar la dirigencia y esa ya es la defensa y la defensa y donde están... Hermano Aló, te escucho Te escucho Te escucho Ya, ya, ya En este momento, padre, querido, estoy con tu hijo, mi hijo, señor Teófilo, ¿te copio? Ya, te copio Te preguntaba que una vez te compite la dirigencia y que tú encuentras en la de Pintri, donde estamos ahora, tal vez te irás o te irás o te irás a la casa? Sí, efectivamente tengo que ir a la casa, ya no al cuartel, ya no al cuartel. También de repente esos malos oficiales, no sé qué le han hecho, le han amenazado, le han tenido estos días sin comer dentro del cuartel. ¿Tú llegas a esa conclusión de que tu hijo ha estado todos estos días o estos 20 días en el cuartel? ¿Qué piensas? ¿Tú crees eso? No, mi hijo mismo ha dicho, estuve dentro del cuartel, cuidado por los soldados. Entonces, ayer, supongo no, ayer en la noche le ha descuidado a los soldados para que salga. Él no se ha escapado, él no se ha recertado. Otra cosa, ahí lo tenían sin comida, sin nada. Ahora me miente el comandante, todo me miente, no está mi hijo, pero ellos decían, va a aparecer, va a aparecer, va a aparecer, decían. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dice, pero por eso ahora me agradezco bastante al... Sí, lo mismo ha dicho, yo no me he escapado, yo no me he recertado. Si no, me han tenido ahí un doctorado, dice, ¿dónde sería un doctorado? Ahí me han tenido, dice, ahí estaba, ahí venía, dice, su oficial, me amenazaba. Te voy a cortar, así me amenazaba. Sí. Sí. Ya. Gracias. 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 Te escucho. Como vuelvo a decir, si estaba dentro del cuartel estos días, bien cuidado, entonces, ¿dónde será? Te lo conozco, ¿no? Es dentro del cuartel. Así dijo. Ahorita le están tomando manifestación. Ahí, que es un abogado del ejército, está tratando de hacer, o sea, que está haciendo, tratar de confundir a mi hijo. Y cada nada le miraba con ojos, ¿qué? Como sería el león. Entonces mi hijo le mira, le asusta, se agacha. Se asusta, asustado. ¿Qué va a pasar con mi sobrina? Antes sigo agradeciendo a la población, la población bastante, te la agradezco. A toda la prensa, a Radio Exitosa, Jaime Mariaca, a todas las provincias de Asangra, de Carabéa, a todos les agradezco. Yo no he luchado por mi hijo, sino también he luchado por aquellos soldados que han sido desaparecidos, aquellos soldados que han sido asesinados, aquellos soldados que han sido maltratados. Por todo no me he luchado, señor revivista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eric. Eric, ¿te escucha? Está la señora Julia en este lugar. Aló. Listo, se escucha, Eric, la señora Julia. Señor periodista, muy buenos días. Yo me siento tranquilo, este mi hijo he encontrado con vida. No te reconozco quién eres tú, me estás hablando, me dice. No, no, no dice nada, así todo calladito, no sé, parece que está traumado, no sé qué cosa le está pasando a mi hijo, nada, no habla. No hace diciembre, mi esposo nomás dice. Señor periodista, ya no confío, ya ahora sí, me lo llevo, me lo llevo pero voy a pedir la justicia que es lo que ha pasado con mi hijo hasta los últimos resultados. ¡Gracias! Yo le pediría un garantía, ¿no? Todo... De todo amenazado lo tiene, entonces... Yo me pediría un garantía para mi hijo, así para nosotros también. Sí. Ya, gracias, más bien, milis de gracias le doy al pueblo de Tajneños. Han luchado por mí, gracias. Por ahí mi hijo aparece, qué raro. Pero vamos a lograr, me dijeron los hermanos de acá, Tajna. Así también a esta emisora radio exitosa les saludo con mucho abrazo y cariño. Me ha acompañado hasta encontrar a mi hijo, gracias.